Alianza Lima visita a Fortaleza en el Estadio Castelao en Brasil y los íntimos buscarán romper aquella larga racha sin triunfos que arrastran en Libertadores. Y aquí en Esporteros te contamos la previa del partido. Alianza Lima no solo irá a suelo brasileño en busca de sus primeros puntos en el torneo continental, sino que además buscará lograr un triunfo, algo que no consigue en Copa Libertadores desde hace 25 partidos. Para ello, el cuadro blanqueazul se ampara en sus rendimientos recientes por Liga 1, donde vencieron con goleada incluida 4-1 a Universitario en el Clásico Peruano y luego derrotaron por 2-1 a Cantolao. En ambos partidos se vio un mejor planteamiento táctico por parte de Carlos Bustos, quien decidió prescindir de algunos nombres que venían siendo titulares como los laterales Mora y Lagos, además de plantear otro esquema en la cancha. Estas decisiones le han dado resultados positivos y por ello no causaría sorpresa que busque replicarlo ante Fortaleza. Además, la mejora futbolística de Alianza Lima no solo pasa por las decisiones tácticas de Bustos, hay jugadores que vienen manteniendo un gran nivel como es el caso de Josep Mirbayón, pero hay otros nombres que han empezado a levantar su nivel como Jairo Concha y Pablo Lavandeira, precisamente estos dos últimos fueron piezas claves en el Clásico Ante Universitario. En ofensiva, Hernán Barco sigue aportando lo que ya se le conoce de la temporada anterior, entrega, colaboración, asistencias y goles. El pirata es sin duda una pieza importante en el esquema íntimo y además es un líder. Por otra parte, el que ha venido decayendo en su rendimiento es Cristian Benavente, pues el chaval en los últimos partidos ha tenido actuaciones un tanto erráticas, sin embargo, parece que seguirá siendo de la partida ante el cuadro brasileño. Por su parte, el cuadro brasileño de Fortaleza viene con un presente bastante distinto en cada uno de los torneos que disputa. Una victoria y un empate son sus resultados más recientes, pero fueron por el campeonato cearense. Por Copa de Brasil, obtuvo dos victorias en sus últimos dos encuentros, pero cayó ante Internacional de Porto Alegre y Cuyabá por las primeras dos fechas del Brasileirao. Asimismo, perdió sus dos partidos de Libertadores ante Colo Colo y River Plate, por lo que, ante Alianza Lima, también saldrá en busca de su primer triunfo en esta Libertadores. Entre los principales jugadores de los que dispone el técnico argentino de Fortaleza, Juan Pablo Bojboda, figuran el portero Max Walef, el defensa Juninho Capixaba y el que más ha llamado la atención en redes sociales. Nos referimos al mediocampista Yago Pikachu, quien viene de anotar un doblete ante Caucaia por el torneo cearense. De esta manera llegan Fortaleza y Alianza Lima al partido que se jugará desde las 17 horas de Lima el día de hoy. Y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado no te olvides darle like y suscribirte, con nosotros será hasta la próxima.